En el borde de una sequía, donde crecen plantas de aliso, ¡Ay, niña, me juraste de quererme toda la vida! En el borde de una sequía, donde crecen plantas de aliso, ¡Ay, niña, me juraste de quererme toda la vida! Me dicen que tú te casas, todo el pueblo lo publica, ambas fiestas celebraremos de tu bondad y tu muerte. Cuando a ti te estén poniendo el vestido de la novia, ¡A mí me estarán poniendo la mortaja franciscana! Cuando a ti te estén llevando los padrinos a la iglesia, ¡A mí me estarán llevando cuatro amigos a la tumba! ¡Seguimos otra vez! Cuando a ti te estén poniendo los manjares de tu bondad, ¡A mí me estarán poniendo los gusanos en mi tumba! Cuando tú estén poniendo los manjares de tu bondad, ¡A mí me estarán poniendo los gusanos en mi tumba! ¡Juga! Dice música, música, música. ¿Cómo las fugas? ¡Ay sí, cuchito! ¡No! ¿Cómo? ¡Ah, sí, cuchito! ¡No, ya no ya, fuga, Romero! No, ya no, ya, jugá. Jugar, jugá. Espera, después. Jugar, jugá. Ay, chico. Ay, chico. Ay, chico. Ya no sé. Ya sé. Ay, chico, 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 nera, cholo. Ay, chico, 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 nera, cholo. Ay, chico, chico, nera, cholo. Ay, chico, 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 nera, cholo. ¡Ya le acabó el video!